... Enclavada en una de las reservas ecológicas más grandes del país, Calakmul, en Campeche, reúne la majestuosidad de una ciudad maya y la riqueza de su entorno natural. En Tlaxcala, Xochitl, se abre al público como un espacio ecoarqueológico donde el visitante puede reconocer la relación íntima entre el hombre y su medio ambiente. El Museo de las Culturas del Norte, en Paquimé, Chihuahua, integra colecciones de una inmensa región que incluye las porciones norteñas de México y el sur de Estados Unidos. Las investigaciones en Cojunlich, Kinnichna y Tzibanché, sitios hasta ahora desconocidos para la mayoría, nos revelan la existencia de asentamientos insospechados en el espacio geográfico de Quintana Roo. En Cantona, Puebla, surge una ciudad arqueológica en la que una red de calzadas hacen de ella uno de los sitios más urbanizados del México antiguo. En Chichen Itzá, la investigación arqueológica permite admirar hoy las bellas pilastras policromadas de una subestructura en el interior del Templo de las Mesas. Las excavaciones en Xochicalco, Morelos, muestran evidencias de una revuelta interna antes de que la ciudad fuera abandonada. El Museo de Toniná, Chiapas, da cuenta de su historia, expresada en el extraordinario conjunto de piezas encontradas en el sitio. El estudio del arte rupestre en las cuevas de San Francisco, en Baja California, nos abrirá a los secretos de los pueblos que habitaron la región. Dentro de un programa de investigación, excavación y restauración, fue creado en Teotihuacán un centro destinado al estudio de la zona. El descubrimiento de una estela en Monte Albán, Oaxaca, que conserva inscripciones zapotecas, aportan nueva información acerca de la genealogía de sus gobernantes. El Museo del Pueblo Maya, en Tzibilchaltún, Yucatán, reúne aspectos de la cultura regional desde la época prehispánica hasta nuestros días. En el edificio contiguo, al Templo de las Inscripciones, en Palenque, Chiapas, se descubrió una tumba que nos habla de los secretos que todavía guarda el sitio. En Filobobos, durante el otoño de 1992, se iniciaron los trabajos dentro de un vasto programa de investigación y preservación del patrimonio arqueológico de nuestro país. El Museo del Pueblo de la Cámara 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 de la Cám Gracias por ver el video El río Bobos, afluente del Nautla, une las tierras bajas y altas del Veracruz Central en la vertiente del Golfo de México En su camino en busca del mar, toma formas de serpiente y corre oculto en la profundidad de las cañadas Una imponente escalera geológica Nos conduce por un antiguo camino cubierto por una pródiga vegetación que a cada desnivel transforma el paisaje Sombras eternas que cobijaron un admirable mundo cultural que ahora resurge de la tierra y del olvido Filobobos es el nombre de una cañada formada por el río Bobos y el Filo Acantilado que va abriendo sus inmensas paredes sobre la selva baja Nombre de roca y agua revela en su guardado misterio el eco de un sueño vuelto otra vez historia El proyecto ecoarqueológico de Filobobos representa la oportunidad de rescatar naturaleza y cultura Recobrando los rastros antiguos del hombre En 1992 se inicia el proyecto ecoarqueológico a cargo de la Dirección General de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia El insólito complejo de Filobobos en esta su primera etapa ha logrado definir una nueva región cultural en Mesoamérica ubicada en un área de pródigos recursos para el desarrollo del hombre Tradicionalmente Filobobos era considerado como parte del Totonacapan área cultural del centro de Veracruz Sin embargo al consultar los mapas de José García Payón y de Alfonso Medellín Zenil arqueólogos pioneros del estado de Veracruz y con base en nuevas investigaciones sobre el Tajín Filobobos ha sido identificado como un área pluricultural donde se integraron pueblos del altiplano central y de la costa del Golfo de México La primera temporada de trabajos se realizó en los dos grandes sitios del complejo Filobobos El Coajilote y Vega de la Peña Siendo las estructuras del Coajilote la tarea más intensa de restauración Los objetivos de los trabajos arqueológicos se programaron hacia la investigación de un área de interacción cultural entre la costa del Golfo y el altiplano central así como del rescate, rehabilitación y conservación de sus principales sitios dentro de la reserva de Filobobos Hemos respetado árboles, inclusive con raíces, recuperando capas vegetales que integran los edificios con su entorno natural Todas nuestras intervenciones de restauración son marcadas de manera tal que al observar cada una de las estructuras vemos hasta donde se encontraba el dato arqueológico y las secciones reintegradas para darle estabilidad a cada estructura Aquí sí dejamos claro que bueno, que esta es lo original y que esta es la restitución que nosotros estamos haciendo pero acá que nos quedó muy angustio, entonces es cuestión nada más de empujar esta piedra un poco y dejar el mismo remetimiento, el mismo ancho de remetimiento y ya dejamos claro dónde está nuestra restitución y dónde está la piedra original El cuajilote floreció en todo su esplendor entre los años 600 a 900 de nuestra era A lo largo de siglos, el esfuerzo del hombre hizo de la Gran Plaza un centro ceremonial que llegó a su máximo esplendor hacia el siglo VIII de nuestra era Conformada por magníficos edificios su arquitectura revela el alto grado de desarrollo técnico y artístico de los hombres que vivieron en el cuajilote Los trabajos arqueológicos han permitido la limpieza de la Gran Plaza y la restauración parcial de varios edificios monumentales Mucha de este escombro ha sido ya removido y se ha dejado únicamente en su sitio parte de este escombro que aparentemente ha caído ordenado Esto es debido a un derrumbe simultáneo de una buena parte de este muro por lo que vemos entonces piedras colocadas de canto aparentemente acomodadas pero en realidad, bueno, cayeron así La finalidad de dejar este escombro allí es para en una etapa posterior de la restauración regresarlo a su lugar original en vista de que las piedras están relativamente ordenadas es decir, sabemos cuál piedra iba encima de otra y cuál al lado de la otra podemos entonces emprender una obra de reintegración Cerrando el lado sur de la Gran Plaza el Templo Mayor une en sus cuerpos escalonados la voluntad de ascender y permanecer del pueblo que lo edificó Los trabajos arqueológicos descubren estructuras originales cuyas técnicas de superposición revelan el largo historial constructivo del sitio La exploración en este edificio se hizo primeramente por medio de calas de aproximación más o menos de 8 o 6 metros de distancia de lo que son los muros Se fueron controlando todas estas excavaciones por medio de niveles métricos controlando también lo que son las diferentes capas y se fue bajando hasta donde son los arranques de los muros o sea, todo esto se niveló y se llegó hasta el arranque de los muros Estos estucos se encontraron en muy mal estado porque estaban muy húmedos entonces lo que se está haciendo es aplicarles baños de agua de cal apagada para con ello darles dureza a todos estos estucos y aquí se está realizando un ribeteo hecho a base también de cal con agua no estamos metiendo ningún tipo de silicón nada por el estilo todo es natural y se está dando todo este ribeteo se están inyectando en el interior también todos estos estucos para darles dureza y así poder asegurar la estabilidad de estos estucos El gran juego de pelota del cuajilote tiene un eje de oriente a poniente que sigue las posiciones del sol una piedra con una hoquedad al centro localizada en uno de los taludes hace suponer que servía como marcador modalidad hasta ahora desconocida en el complejo mundo del juego de pelota el juego como movimiento es la contraparte del sol naciente, levante y cenital principio calendárico y religioso compartido por las culturas filogobos con Mesoamérica los edificios rescatados han sido objeto de un cuidadoso trabajo arqueológico a partir de una nueva óptica de restauración que intenta preservar las diferentes épocas constructivas del monumento y su entorno la idea que para presentar este trabajo finalmente es mostrar en el paso del tiempo como el edificio sufrió dos grandes contracciones en un extremo, en el extremo norte los paramentos están más en su sitio podemos hablar que son piedras in situ y en estos extremos donde hubo mayor afectación se va a quedar tal cual para que la gente tenga idea también de lo que hace el paso del tiempo en este tipo de construcciones toda esta construcción nos va a llevar a lo que fundamentalmente inicia esta investigación en esta estructura número 14 y que es el afloramiento de un manantial es significativo que un manantial riegue sus aguas por la gran plaza su presencia confirma un alto desarrollo urbano y parece complementar los elementos sagrados de los ritos el eje de la gran plaza está formado por tres estructuras cuya finalidad era medir el paso del tiempo un concepto ancestral del centro del universo una parte importante de los trabajos arqueológicos que nos encontramos realizando en el sitio de Coajilotes es tratar de mostrar al público las distintas fases de construcción que tuvo cada una de las estructuras el adoratorio tuvo una primera fase de construcción entonces para ello hemos hecho un corte el edificio no era esta su forma original hemos hecho un corte de manera cuadrangular para poder mostrar la primera fase que se encuentra el interior y que fue posteriormente tapada con lo que nosotros actualmente vemos afuera entonces este corte muestra muy claramente la primera fase que sería el círculo la segunda fase que sería el recinto cuadrangular y por afuera veríamos la última fase de construcción del adoratorio dentro de todas estas trabajos de exploración en cada una de las fases de construcción hemos encontrado algo muy singular y peculiar que aunque se encuentra en las excavaciones de todos los edificios que se encuentran trabajando en este momento en el adoratorio se han encontrado por lo menos más de 1500 figurillas todas de un atributo fálico es muy posible que el adoratorio haya sido dedicado a un culto de fertilidad es posible que la religión del agua y su fascinante mundo simbólico hayan sido base del culto a la fertilidad y regeneración el líquido vital además de elemento natural por excelencia es un don y una deidad expresión del agua que fecunda la tierra es decir la propia vida todo parece indicar que desde antes de la época teotihuacana las culturas de filobobos mantuvieron una estrecha relación con las culturas del altiplano central este antiguo camino de piedra y agua ha presenciado el tránsito entre el pasado y el porvenir sus ruinas han despertado del sueño de la selva y la naturaleza misma ha descubierto su belleza original y la naturaleza tres kilómetros río abajo del coajilote en una pradera de ricos pastos y bosques tropicales se levantan los paramentos de vega de la peña la escultura y el arte cerámico encontrados en este sitio revelan el espíritu creativo del hombre del periodo posclásico que va del 900 a la conquista a vega de la peña lo caracteriza su planificación en dos secciones la sagrada la sagrada militar está rodeada por un muro que recuerda los perímetros de los cuatepantlis entre toltecas mexicas y chichimecas el área considerada profana es una sección donde existen estructuras formando pequeñas plazas patios y altares plataformas bajas que se cree tuvieron un uso habitacional y religioso al servicio de un barrio dentro del área reservada a usos rituales también se levanta el palacio asiento del poder político y militar el edificio denominado el palacio es porque presenta todo un sistema de cuarteríos es un edificio complejo que tiene más de 35 cuartos una superficie como de 6200 metros cuadrados es un poquito más grande que el palacio de palenque todas las remodelaciones que hicieron para ampliar el palacio fueron hechas con un sentido ritual se depositaron ofrendas en cada momento constructivo un ejemplo es el cuarto 2 donde encontramos una concentración cerámica hacia todo tapizando todo el interior del cuarto esta concentración cerámica contenía restos humanos también fragmentos de fémur restos de una columna vertebral encontramos cerámica encontramos obsidiana incluso en una cista que parece ser que tuvo restos humanos encontramos un besote de cristal de roca que parece denotar mucho la influencia del altiplano al estilo de los mexicas la gran pirámide ha sido llamada por los arqueólogos edificio del dintel ya que es evidente que el elemento arquitectónico sostiene la entrada a un oscuro recinto se trata de un templo doble con dobles escaleras y dobles santuarios estilo constructivo de influencia mexica que tuvo amplia difusión durante los últimos cuatro siglos de la historia prehispánica es posible que estuviese dedicado a la deidad solar ya que su fachada mira hacia el oriente hacia donde nace la luz a un costado de la gran pirámide o edificio del dintel se encuentra el juego de pelota espacio en forma de doble T con sus muros taludes ligeramente arqueados que ayudaban al vuelo de la pelota a través de este recinto sideral el aro marcador forma la boca del universo el campo de juego era la imagen del cielo nocturno donde se representaba la lucha que el sol sostenía contra la luna y las estrellas la eterna lucha de la luz y la vida contra las fuerzas oscuras y destructoras en Mesoamérica la serpiente fue reverenciada había nacido con la lluvia y el rayo convirtiéndose en el divino símbolo del agua y del fuego es una de las pocas decoraciones arquitectónicas que se han localizado en en esta antigua ciudad el juego que se da en esta franja decorativa en este edificio es muy interesante porque la unión del positivo con el negativo forma la misma imagen y la combinación que tiene del colmillo negativo con el colmillo positivo nos está hablando de un concepto que es muy manejado en la religión en el México antiguo que es el concepto dual no como una separación sino como una unión en los conceptos esto nos permite observar esta misma representación tanto de frente como invertida y la unión hace que la greca se pueda observar en alto relieve y en bajo relieve lo que hemos visto hasta aquí es solo una muestra de los trabajos de investigación y preservación efectuados en el sitio a partir del otoño de 1992 como parte de las acciones llevadas a cabo por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Antropología de Antropología de Antropología de Antropología y la Universidad de Antropología de Antropología y la Universidad de Antropología Gracias. Gracias.